Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videotutorial en el que vamos a seguir haciendo nuestros juegos de realidad aumentada utilizando Unity 3D y Wuforia. Lo primero que voy a hacer va a ser corregir un pequeño problema que acabo de ver. No sé cuándo lo he hecho, pero bueno, resulta que cuando disparo y aparece una explosión, esta distanciarse aparece, pero no desaparece. Nosotros en su momento le añadimos a la explosión el script este, destruir, que lo único que hacía era en cuanto el objeto se instanciaba en la escena, esperaba tanto tiempo y lo eliminaba. Por algún motivo se habrá eliminado, así que lo voy a añadir otra vez al prefab explosión para que funcione correctamente. Y en tiempo de vida le voy a poner un segundo. Ahora si ejecuto la aplicación y disparo al fantasma, aparece la explosión y desaparece al segundo. Vale, con esto terminado vamos ahora a ponernos manos a la obra para hacer la pantalla de Game Over. Esta pantalla aparecerá cuando nos quedemos sin vida, de hecho ya lo tenemos preparado, cuando nos quedemos sin vida se va a llamar a este método. Entonces aquí va a ser donde vamos a inicializar todo el proceso para mostrar la pantalla con el mensaje Game Over y la puntuación que hemos tenido y si hemos batido la puntuación máxima o no. Vamos a ir por partes, lo primero que vamos a hacer cuando el jugador pierda va a ser detener el juego, que se quede todo congelado. Así que, ¿cómo vamos a hacerlo? Lo vamos a hacer de la misma forma que anteriormente hacíamos cuando perdíamos el marcador de vista. Vamos a poner el timescale a cero. Así que, simplemente nos venimos aquí y ponemos time.timescale a cero. De esta forma, en cuanto el tiempo, en cuanto nos quedemos sin vida, el juego se detendrá. Para hacer las pruebas e ir más rápido, voy a establecer en vidas iniciales a uno, para así tener que esperar mucho menos. Esperamos el momento a que el fantasma, y si no queremos esperar, cogemos al fantasma y le cambiamos los valores hasta que llegue al 12. Cuando llegue al 12, el fantasma desaparecerá y el juego se detendrá, como acabamos de comprobar. Ahora hay un pequeño problema. Si con nuestro teléfono apuntáramos, perdiéramos de vista el marcador y lo volviéramos a apuntar para que apareciera en la pantalla, ese código haría, vamos a verlo aquí, lo tenemos aquí, eventos marcador. El código, cuando se encontrara el marcador, nos pondría otra vez el juego a funcionar. Y nosotros no queremos que una vez que se ha mostrado la pantalla de Game Over, no queremos que el juego siga funcionando. Puesto que ya lo que vamos a hacer a partir de ahí va a ser que el usuario toque la pantalla y llevarlo a la pantalla de presentación del juego. Así que vamos a añadir un mecanismo para que estas funciones no hagan nada cuando el juego ha entrado en Game Over. Así que todo eso lo vamos a medir mediante una variable que vamos a añadir a la clase EstadoJuego. La voy a poner por aquí. La vamos a definir internal. Ahora contaré por qué. Es una variable que nos va a decir verdadero o falso. Inicialmente vale falso porque el juego empieza sin Game Over. Cuando fallamos, Game Over valdrá verdadero. Internal nos sirve para lo siguiente. Nosotros queremos que esta variable no se vea en el editor. Aquí, exactamente. No queremos que se vea la variable Game Over. Entonces, si no queremos que se vea, la tendríamos que poner privada. Pero, si la definimos privada, no vamos a poder acceder a esta variable desde otros scripts. Como por ejemplo este. Y como si queremos acceder a otro script y que no se vea en el editor, la definimos así. Internal. Es como una especie de, para que lo entendáis, variable privada, pero que podemos acceder a ella desde otras clases. Bueno, contando esta explicación, ya tenemos aquí la variable definida en cuanto el usuario pierda, que vamos a hacerlo ahora mismo, aquí en Game Over, en cuanto el usuario pierda, la ponemos a verdadero. Así que, en Game Over, necesitamos tener una referencia a estado de juego, a este script que tiene esa variable. Así que definimos una variable tipo estado de juego. Estado de juego. La definimos privada. Aquí, al iniciarse, estado de juego, va a ser, resulta que Game Over, si veis, Game Over es un componente que está compartiendo espacio con estado de juego. Un componente, los dos componentes, están en el mismo objeto. Y como los dos componentes, están en el mismo objeto, puedo acceder, desde el componente Game Over, al componente estado de juego, llamando al método getComponent. Estado de juego. De esta forma, ahora ya, en cuanto la partida haya terminado, Ponemos, estado de juego, punto Game Over, a verdadero. Así, en cuanto el juego termine, esta variable, en estado de juego, se establece a verdadero. Y ya, aquí mismo, en eventos marcador, tendremos que tener una referencia también a estado de juego. Resulta que, en eventos marcador, también, comparte espacio en el mismo objeto, con los otros componentes. Así que, podemos hacer, exactamente, lo mismo. Como variable privado, estado de juego, estado de juego. Al inicializarse, el objeto hacemos igual. Estado de juego, getComponent, estado de juego. Y vamos a hacer lo siguiente. En marcador encontrado, comprobamos. Si, estado de juego, es Game Over, entonces salimos. No queremos que se ejecute esto, porque el juego se supone que ya ha terminado. Y aquí igual. Si, estado de juego, es Game Over, salimos. No queremos que se ejecute esto de abajo. Con este pequeño código, código que acabamos de añadir, ya no tendríamos el problema de que, una vez se detiene el juego por Game Over, el quitar de la pantalla el marcador y volverlo a apuntar y que aparezca, no nos va a hacer que el juego continúe. Ahora vamos a lo interesante. Cuando la partida termina, el juego se detiene, a mí se me ha ocurrido hacer que se oscurezca la pantalla por completo. Que todo lo que hay en la pantalla se oscurezca. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo vamos a hacer, mediante una técnica que consiste en añadir otra cámara y renderizar otra cámara encima de la cámara que tenemos actualmente. Actualmente tenemos esta cámara, lo que vamos a hacer va a ser pintar encima de lo que genera esta cámara. ¿Cómo vamos a pintar encima de lo que genera esta cámara? Pues, utilizando una cámara nueva. Así que, vamos a añadir aquí, crear una cámara nueva. La vamos a llamar... Cámara Game Over. Y esta cámara la vamos a querer lo más lejos de la escena que podamos. Vamos a ver, voy a ver hasta donde llega el suelo. Esto sería parte de la escena de juego. Nosotros vamos a colocar la otra cámara, muy, muy, muy retirada, para que no se vea nada del juego en esta cámara nueva que estamos creando. Así que, cámara Game Over, me la voy a traer... A ver... Me la he cogido de aquí. Me la voy a traer aquí. Para que no aparezca nada del juego en esta segunda cámara. Ya que lo que vamos a hacer, el truco que vamos a hacer va a ser... En esta segunda cámara, vamos a colocar un polígono, un cuadrado, con una textura semi-transparente. Y claro, al pintar ese cuadrado encima de toda la escena que tenemos en la otra cámara, vamos a ver el resultado oscurecido. Ahora, vamos a configurar esta cámara. No vamos a necesitar esta capa. Y el audio, dice, no es tampoco. Solo debe de haber uno, así que... Más cosas. El Clear Flag lo vamos a establecer a Def Only. Y aquí, en Def, vamos a poner 2. Y ahora veréis por qué. Esta cámara tiene un 1. Esta cámara tiene un 2. De tal forma que esta cámara se renderice por encima de lo que renderiza esta. Quiero decir, al número más bajo, antes se va a pintar en pantalla. Así que se pintaría primero esta que tiene el número 1. Y luego se pintaría todo el contenido de esta que tiene el número 2. Aquí al poner Def Only. O este también podría funcionar. Lo que estamos diciendo es que no queremos que se borre lo que había previamente antes de que se pintara esta cámara. Lo cual quiere decir que vamos a pintar encima de lo que genere esta. Ahora vamos a establecer lo que es el polígono justamente en frente de la cámara. A ver si atino. Para eso he hecho un objeto en Blender que es un cuadrado, un plano y lo voy a importar aquí en Modelo. En la descripción de este vídeo tendréis un enlace para descargar este archivo. Así que lo arrastro en Modelo. A ver que termine. Ya ha terminado. Ahora lo marcamos y establecemos sus propiedades. Animaciones. No queremos que importe las animaciones. Y luego el material. Pues tampoco queremos que importe el material. Y pulsamos Aplicar. Vale. No queremos que le importara, pero aquí nos lo ha generado. Y ya que lo tenemos, pues lo dejaremos así. Voy a dejar el material. Voy a llamarlo transparente oscuro. Y voy a añadir, a ver que he perdido la cámara, cámara que está aquí. Lo que voy a hacer para situar el plano que voy a poner en la escena en la misma posición de la cámara va a ser. Selecciono la cámara y con el ratón aquí, encima de la vista, pulso la letra F. Ahora arrastro este objeto. Lo sitúo en la escena. Y ahora lo que hago es, bueno, voy a hacer lo mismo. Cámara GameMove. Pulso la letra F. Y ahora, marcando Quad, en GameObject, quiero que lo mueva a la vista. Y se sitúa exactamente en la misma posición. Y lo voy a dejar así. Que se llame Quad, por ejemplo. A ver. Cámara GameMove. Y ahora, Quad. Que no sé si es que es... Ah, vale. No es que sea muy pequeño, es que estaba así en horizontal. Vamos a girarlo. A cero. Y con eso a cero, lo vamos a retirar. Y si veis aquí abajo, tenemos... Lo voy a hacer más grande. Voy a poner aquí. Voy a ver cómo se ve la cámara. Ahora miro el Quad, que casi casi... Lo que voy a hacer va a ser, hacerlo más grande. No vale que sobre. Tanto por un lado. Vale, por este lado no se ve. Yo creo que, en caso de que se quedara o faltara hueco por algún sitio, o a ver... Con hacerlo más grande, sería suficiente. A ver, tenemos ya la cámara. Y ahora, voy a hacer una cosa, que va a ser añadirle lo que es el material que hemos creado. Inicialmente no tiene nada. Aquí, en el shader, vamos a establecer un shader que permita transparencia. Así que nos vamos a ir al transparent, diffuse, para establecer un solo color. Y aquí vamos a poner un color negro, para que dé tono de oscuridad. Y aquí, cambiando el alfa, si veis, podemos dejarlo más oscuro, oscureciendo más la escena. O menos, ya lo que queramos. Con lo que más a gusto estéis. Yo lo voy a dejar aproximadamente por aquí. Vale. La cámara, esta cámara nueva que acabamos de generar, cámara Game Over, no la vamos a mover. Pero, es buena práctica poner el quad, como hijo, de cámara Game Over. De tal forma que ya mueva, se gira en la cámara, el quad se mueva con respecto a ella. Y siempre esté enfrente. Ahora ocurre una cosa muy curiosa, y es. Que esta capa, renderizándose en la cámara, al parecer no oculta, los elementos de la interfaz de usuario. Los gitext o gitext texture. Realmente, si los oculta, lo que pasa es que estos elementos se están renderizando también en esta cámara nueva. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser generar una capa nueva. Porque aquí, en las cámaras, tenemos aquí una máscara en la que podemos establecer qué elementos queremos que se vean o se rendericen en esta cámara. Aquí, con esta cámara pasa igual. Tenemos que se rendericen todos los elementos. Lo que vamos a hacer va a ser crear una capa nueva, aquí dentro de Camera Game Over. Las capas nuevas se crean de aquí, en el menú, en el despegable, Layer. Pulsamos a Layer. Y aquí, una capa definida por el usuario, vamos a poner el nombre de la capa Game Over. Vale, y con esto ya lo único que tenemos que hacer es asignar, bueno, esta cámara, es decir, queremos que esta cámara solo renderice, voy a marcar nothing para que no se muestre nada, y le diremos, queremos que solo renderice los objetos que pertenezcan a la capa GameModel, que objeto, pues todavía no hemos añadido ningún objeto a esa capa, nosotros queremos que en la segunda cámara solo se renderice este objeto, así que aquí en layer lo vamos a asignar a la capa GameModel, y ahora si veis, esta cámara solo renderiza los objetos que pertenecen a GameModel, 4 es el único objeto que pertenece a GameModel, así que se renderiza por encima, si queréis podéis trastear, en vez de un 2 si ponéis un 0 veréis como ahora se renderiza después, bueno, se renderiza esta primero y la otra después, haciendo que se quede encima, vamos a dejarlo como estaba, que así es como realmente lo queremos, o por ejemplo, si nos venimos aquí a puntuación, si en la capa decimos que es la capa GameModel, aparece en esta, renderizado también en esta nueva cámara, y bueno, voy a dejar que esta muestre las cámaras, las capas por defecto, y ya tenemos lo que es la escena oscurecida, ahora aquí lo bueno sería que apareciera un texto diciendo GameModel, y aquí otro diciendo la puntuación, así que voy a crear dos gitexts, uno que se va a llamar, voy a poner GameModel, bueno, antes de poner el siguiente voy a añadirlo a la capa GameModel, muy bien, ahora le tengo que poner la fuente, quiero que el centro, justamente el centro, sea la parte de abajo en el centro del texto, así que voy a marcar aquí, lower center, y en texto voy a poner GameModel, y esta ya está, voy a añadir la siguiente, crear gitext, igual, GameModel, que será donde pongamos el total de puntos que hemos tenido, voy a poner esto por ahora, para visualizarlo lo voy a añadir a la capa GameModel, para que se renderice en esta segunda cámara, la fuente, la fuente, que no se me olvide, y ahora, esta propiedad, lo vamos a poner que sea justamente aquí, arriba, en el centro, y esto me lo vamos a tocar, ya que queremos que el punto de anclaje de cada elemento, esté justamente en el centro de la pantalla, y ya, para que todo esto quede más ordenado, voy a meter, meter estos dos objetos dentro de, de cámara GameModel, ahora fijaos que curioso, si desactivo el objeto, tengo la escena normal, y si desactivo el objeto, tengo la pantalla de GameModel, la pantalla de GameModel, así que esto, lo que estoy haciendo aquí, de pulsar con el ratón, en el checkbox este, lo vamos a hacer por, por código, para que así, aparezca la, la pantalla, la pantalla, entonces, lo vamos a dejar, así, deshabilitado, y nos vamos, el mono de veloz, esto ya lo podemos cerrar, y aquí, en partida terminada, vamos a, eh, a referenciar, a esta cámara, la pantalla, para poder activarla, o, activarla, o desactivarla, así que, nos vamos, a, donde tenía yo, aquí, el, vale, aquí tengo, GameModel script, aquí voy a definir una variable pública, para, para, referenciar, al objeto cámara, con, cámara, aquí no aparecerá la variable, vale, y aquí, meto, esta, que es la que queremos, activar, y desactivar, bueno, desactivar, no queremos, querremos, activarla, ya tenemos la referencia establecida, y ya, pues, cuando el juego, se ejecute partida terminada, se detenga, lo que es el, el juego, vamos a poner, cámara, que es la, que es la variable que acabamos de asignar, y vamos a llamar a este método, que se llama, set, activ, recur, a ver si lo escribo bien, recur, simple, atro, a ver si compila, dice que no contiene una definición para, para ese objeto, que no existe para transform, pues si no existe para transform, seguro que existe, para GameObject, a ver si ahora, setActive, ahora si, he confundido, vale, muy bien, entonces ya, con esto, se activa, recursivamente, quiere decir, este objeto, más todos los hijos que tiene dentro, que sería, más o menos, lo que hemos hecho, aquí, dándole con el, con el ratón, y nada, vamos a probarlo, a ver si aparece nuestra pantalla de GameOver, Bueno, voy a mover, voy a mover el pantalma, a unos 10 segundos, y a ver si falta muy muy poco, vale, ahora aparece la, la variable cámara, de GameOver, ya no existe, claro, le he cambiado el, el tipo, y al va cambiar el tipo, ya la asignación que le he hecho, desde el editor ha desaparecido y ya dice que no coincide el tipo, así que tengo que volverla a asignar, es un fallo mío, así que ahora debería funcionar correctamente 11 y 12, vale, aparece la pantalla de GameMove y todo parece funcionar correctamente, ahora el siguiente paso va a ser que aquí aparezca la puntuación que hayamos obtenido así que eso es lo que vamos a hacer ahora mismo pero quizá estoy pensando que junto con eso vamos a utilizar, bueno, a ir guardando ya lo que es la máxima puntuación para mostrar si hemos batido record o no hemos batido record así que donde vamos a poner el valor de la puntuación máxima pues aquí, creo que en estado de juego puede ser un buen sitio pues igual, internal porque no queremos que se vea en el editor, pero si queremos acceder a este valor desde otros scripts y ahora aquí al inicializarse, el objeto estado de juego voy a coger y voy a cargar HighScore utilizando esta función ahora apunto de que va PlayerPreps resulta que en esta clase Preferencias del reproductor podemos guardar números reales, números enteros y cadenas de texto es tan fácil como poner PlayerPreps.setFlow.setInt.setString lo voy a escribir para que, por ejemplo, setInt bueno, vamos a poner nosotros para guardar la puntuación le daremos un nombre HighScore y el valor que queremos guardar imaginaos que tenemos esta puntuación de esta forma voy a quitar esto un momento para que lo vea de esta forma guardaríamos este valor con este nombre y se quedaría guardado para las próximas veces que empezamos a jugar poder obtener este valor ¿como lo obtenemos? pues de la siguiente forma así en vez de con set utilizaríamos Get aquí le pondremos el nombre HighScore y luego le damos el valor que queremos que valga si no existe lo cual quiere decir que aquí será el valor que le daremos cuando sea la primera vez que juguemos porque no habrá ningún valor así que queremos que empiece con cero y aquí ya tendremos cargada la puntuación máxima y bueno, ya con la puntuación máxima cargada vamos a hacer que aquí en GameMobile justamente aquí una vez que terminamos la partida establecer lo que es ahora voy a activarlo de nuevo para poder continuar para poder continuar para que se muestre lo que es aquí la puntuación o si hemos obtenido un record o no así que ¿como modificamos esto? ¿como modificamos GameOverText desde el script GameOver? pues lo más fácil va a ser aquí desde este script añadir otra variable pública que referencia a un gui text voy a llamar mensaje puntos antes de que se me olvide lo voy a asignar aquí en GameMobile que no habrá aparecido mensaje puntos que va a ser este objeto y ya con la referencia a este objeto voy a cambiar el texto utilizando esto mensaje punto y text punto a ver punto text y aquí será el valor que sea comentado porque vamos a hacer una cosa esencial es decir la puntuación miramos la puntuación que tenemos a ver si ha superado a la puntuación que había guardada a la puntuación máxima que habíamos obtenido así que lo vamos a comparar si estado juego punto puntuación la puntuación que tenemos actualmente es mayor que estado juego punto highscore que es la puntuación más alta de todas las partidas que hemos jugado entonces si es más alta esto será record superado record no superado entonces en caso de que no superemos el record voy a hacer esto voy simplemente a poner lo que es la puntuación que está aquí estado juego punto puntuación y la formateamos tal y como la mostrábamos anteriormente en el marcador de arriba a la derecha con el toString de valores enteros con 5 dígitos cuando no superemos el record actual vamos a mostrar simplemente 5 números bueno los 5 números que corresponden con la puntuación actual ahora que superamos el record lo primero que hay que hacer es actualizar estado juego punto highscore es estado juego punto puntuación que será la puntuación de esta partida y ahora guardamos el record superado lo voy a dejar aquí que no se no nos liemos como guardamos pues ya lo vimos antes playerpreps punto set int le ponemos el nombre highscore y le ponemos el valor que valor entero queremos guardar pues todo juego punto puntuación que es la puntuación actual con esto ya la puntuación se queda guardada y ya solo tenemos que establecer que mensaje queremos que aparezca no me voy a complicar mucho la vida y voy a poner que aparezca el mensaje nuevo record y justo después aparecerá el valor así sabremos cuando hemos superado el record porque aparecerá el texto nuevo record y ya solo falta borrar el mensaje este vamos a probarlo la primera prueba que vamos a hacer va a ser ejecutarlo así con el highscore inicial a 0 y no vamos a matar a ningún pantasma para obtener lo que es el mensaje game over y los números querremos que aparezca este que va a ser cuando no hayamos superado el highscore así que vamos a ejecutarlo una vez no vamos a disparar a ningún fantasma voy a acelerar un poco a ver 5 6 9 en cuanto llegue a 12 perdamos la vida va correctamente game over y los 5 ceros ahora la siguiente ejecución va a ser disparar a un fantasma para tener algún valor mayor que 0 que es el actual para que nos aparezca nuevo record y la puntuación voy a intentar acertar a algún fantasma vale ya tengo 28 puntos vamos a hacer que el siguiente se escape perdamos la vida y veamos la pantalla diciéndonos que hemos superado el record game over, nuevo record, 28 puntos ahora vamos a hacer lo mismo pero sin superar el record no vamos a quedar con 0 puntos para ver si sigue apareciendo game over y solo la puntuación esto es solo para comprobar que solo va a aparecer nuevo record cuando realmente hayamos superado el record actual que ese record actual lo mostraremos luego en la pantalla de portada para que siempre se sepa cual ha sido la puntuación mas vale pues todo perfecto muy bien ahora para finalizar lo que es esta parte de la parte de lo que es esta pantalla de juego vamos a hacer que una vez que aparezca el mensaje de game over como que fuerza al usuario a estar esperando unos segundos antes de que vuelvas a tocar la pantalla y ya vayas a la pantalla de presentación porque imagínate que estas disparando estas tocando continuamente la pantalla y te sale la pantalla remover en cuanto vuelvas a tocar te lleva a la pantalla de menú a la de presentación y te quedas sin haber visto la puntuación que tenias o si ha batido un record o cualquier cosa así que vamos a hacer una especie de contador de tiempo para esperar unos tantos segundos antes de poder detectar que el usuario ha tocado la pantalla y ya mandarlo a la pantalla inicial todo esto lo vamos a hacer aquí en el script de game over y vamos a definir dos variables que van a ser para contar el tiempo una que va a ser que nos va a indicar tiempo espera pantalla game over que van a ser tres segundos mira quizá en vez de privada la hacemos pública y ya permitimos al que este editando el juego el juego por cambiarlo que diga pues quiero que sean cuatro o quiero que sean cinco segundos y así no tenga que irse aquí a la script a toquetearla y una privada que va a tener el tiempo para lo voy a llamar el tiempo para aceptar vuelta a ver no sé el nombre que nombre le pongo tiempo para volver al menú no va a ser menú va a ser pantalla principal pero lo vamos a llamar así por ponerle algún nombre así que aquí en partida terminada vamos a establecer el valor a esa variable tiempo para volver al menú va a ser time. ahora observar una cosa desde el momento en el que pongamos timescale a cero todos estos valores que son propiedades todos estos valores menos este que se llama realtime sin startup todos menos este van a estar detenidos así que el único que vamos a poder utilizar va a ser este el tiempo real que no va a ser afectado por el time scale así que el tiempo real y lo vamos a incrementar el tiempo espera pantalla game mobile de tal forma que mientras no lleguemos el tiempo real no sea mayor que esta suma no vamos a aceptar que el usuario toque la pantalla para volver al menú así que ahora nos venimos aquí en el update para detectar que el usuario toque la pantalla y lo que vamos a hacer es si resulta que estamos en game over primera condición y y ahora que el usuario toque la pantalla input punto get pattern down vamos a poner file one para poder utilizarlo desde el propio editor editor o input punto touch count mayor que 0 con esto hemos detectado que se ha tocado la pantalla o hemos hecho clic con el ratón desde el editor y luego también otra condición esencial va a ser que ya el tiempo que sea actual sea superior a este valor que punto real time startup es mayor que tiempo para volver al menú si se cumplen todas esas condiciones aquí cuando hagamos la pantalla de menú haremos que se cargue lo que es la pantalla de menú y el juego esta pantalla de juego desaparece será redirigir al usuario a la pantalla de menú así que no se porque le doy tanto tanta vuelta por ahora mientras no lo tengamos listo eso lo haremos ya en el siguiente video en el penúltimo voy a poner enviamos al usuario a la pantalla de título me gusta más y ahora vamos a probarlo el funcionamiento que debería tener es en cuanto aparezca la pantalla de game over yo voy a estar pulsando el botón del ratón muchísimas veces y no debería de aparecer el mensaje de redirigir al usuario aquí en la esquina de abajo a la izquierda no debería aparecer este mensaje hasta que no hayan pasado tres segundos vamos a probarlo a ver si lo he hecho correctamente y ahora en cuanto sea game over no pasa nada y ahora aparece a los tres segundos ya se acepta que hayamos tocado la pantalla y bueno pues con esto ya solo nos queda en el siguiente video hacer la pantalla de título que mostrará un fantasma el humo el fantasma subiendo y bajando el high score es decir el record o la puntuación máxima que hayamos tenido y lo único que será eso la pantalla de animación con el high score y que cuando toquemos la pantalla cargar lo que es la pantalla de juego y ya en el último video tutorial añadiremos música y efectos de sonido para que ya esto parezca un videojuego real espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente video